un vela aquí sara venga te voy a decir algo para acá de un pronto sara ven a pegarte de la moto me quitan el vehículo está pie como como tú estás ahora dime qué pasa es que te quiero decir algo le escribía ella dijo que qué pasa y le dije que te quiero decir vamos a ver momento épico mi gente momento en que le pido la mano a sara aquí en dominica scout rp dale pues dime pues es que me gustaría ser vamos a ver lo que me dice estamos activos estamos activos qué tú dices ahora vamos a ver lo que dijo dice ella bueno a la frienzo loco qué sí o qué sí o qué vamos a ver lo que nos dice ella no quiere hablar o no puede no sé sí o qué momento épico loco vamos a ver obviamente que que dentro o sea dentro del juego no edique algo no edique algo ya fuera del juego usted entiende dice sara después de una semana viene y nos juntamos ahora no sé en verdad que decir pues pues lo que tiene que decir es sí o no o lo que diga o lo que diga tu corazón ahí están los tigre los tigre los cuales es que son los jueces bobo mi gente vamos a ver lo que dice ella me dijo que yo me desapareció una semana y en verdad yo me desapareció una semana completita mi gente ella bueno te lo vas a pensar vamos a ver para que ella me está mandando como medio a la frienzo y para yo no coger vergüenza para yo no pasar vergüenza yo mejor me le tiro alante vamos a ver lo que dice cuántas aras hay cómo así cómo así oh que se lo va a pensar entonces ahí yo vengo sabiamente y le digo me dirás mañana lindo me voy adentro para arreglarme para esta noche dale mi amor el punte bella que esta noche va a ser especial dice ella que se lo va a pensar y yo dije que si me diera mañana vamos a ver lo que me dice los tigres como con su creatividad agarran y pusen música mañana no podré porque le puse porque tú no vas a poder mañana Sara pues la música apaga la mía al favor los tigres dañan el audio también loco que cojo que palomo que cojo que palomo que cojo que palomo que pusien ay mi madre tengo todo el día ocupado pues pasado mañana que decís que no se puede o 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 lo que lo que es Vamos a ver muchachos Escenas románticas Mañana no sé si entres Pero me decís Me dices Por Insta Y que Dame un momento y lo pienso Uff Está bien, está bien En un momento me lo va a decir O sea, como en cuántos minutos Mi gente, yo me desaparecí También como por una semana Saludito mío Lilldola, la activo Un saludito para él La vuelta se está por la Dice Sara Mañana salgo a las 6 am Y llego aquí a las 7 Pero tú no, tú no vas a tener internet, Sara Mío, mío, mío Mío, me va acá, me va acá Me va acá ¿Qué es lo que? Ahí Es mentira ¿Qué es lo que? Mierda, quina loco Siento que me mandan a la frieza Daré en el gym Ah, ok Ay, pues me dice Mierda, loco Dale, dale Dice cuando puedas Tú me dices cuando tú puedas Pero que sea Que sea O sea, que sea hoy Si tú quieres Dentro de un rato ¿Está bien? ¿Qué fue lo que te dijiste? Que no te he escuchado bien Ay, bobo, mi gente Ah, entonces Entonces lo que vamos a hacer Es eso Dice ella Dice que Tres horas Luego llego Y es al cole Y ya sabe Que hora llega Claro, claro Mío, ¿qué es lo que nos vamos a sacar a la motora? Está bien, mucho mejor Está bien, está bien Entonces Mierda, mi gente ¿Qué hago? Mierda, que bobo, loco Pero nada Vamos a dejarlo hasta aquí, mi gente Recordándole que usted estuvo Con run enrede de la casa Ya si la vuelta se da O sea, tiene que darse hoy o mañana Así que ya ustedes saben Esperen ese video Y ten pendiente Ya eso quedó de ella Que ella dijo Que lo va a pensar Y ese tipo de cosas Yo no ando detrás de dinero No, yo sé que no Coño, son unos creativos Los tigueres hablando Con R de la casa, mi gente Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos mañana Con otro video Y con la ruta también Para todo aquel que vio el directo